Cerca de 350 niños y niñas de entre 6 y 16 años disfrutaron este fin de semana de la primera edición de la Jornada Deportiva por un Ocio Saludable y Digno. Una jornada organizada por Comisiones Obreras Albacete. Nuestro objetivo fundamental ha sido fomentar el deporte saludable como una alternativa de ocio a otras formas mucho más perjudiciales para los chicos y chicas jóvenes como pueden ser las casas de apuestas, el consumo de drogas, el consumo de alcohol o el uso de los videojuegos o las redes sociales de una manera perjudicial. Este evento tuvo una gran acogida en su primera edición y seguirá celebrándose para promover la práctica deportiva entre la juventud. El pabellón está lleno y también estas pistas deportivas con lo cual lo consideramos un éxito. Una gran jornada educativa, es una gran jornada para el deporte y es una gran jornada para la ciudad. Esta nueva jornada deportiva pudo llevarse a cabo gracias a la UCLM tras prestar sus instalaciones en el campus de Albacete. Es para nosotros un escenario emblemático, las instalaciones deportivas de la universidad aquí en el campus y en cualquier caso podemos ver que además el estado del césped es fantástico para el desarrollo de estas actividades y no solo van a hacer actividades en la pista sino también en el pabellón. Los jóvenes disfrutaron durante toda la mañana del sábado de actividades deportivas como rugby, baloncesto, fútbol, sala o voleibol.